Bueno, buenas tardes para ustedes que están allí, queridos suscriptores y también comunidad de M&M Constructores Inmuebles M&M SAS en Pamplona, Norte de Santander El día de hoy nos encontramos con una de las propietarias, con una persona que ha decidido también ingresar al sector de bienes raíces Hoy vamos a conocer algo de su historia, algo de quién es ella, algo de por qué ha decidido invertir en bienes raíces De cómo ha sido también esos desafíos que ha enfrentado en la vida, de dónde es, a qué se dedica Así que en ese primer plano vamos a conocer a la señora Enid Señora Enid, cuéntenos su nombre completo y su apellido Mi nombre es Edith Sepúlveda, soy del Cerrito Santander Actualmente vivo en Pamplona hace más de 14 años, que me encuentro radicada Pues uno de los impulsos para venir a vivir a Pamplona fue por mejorar calidad de vida Y pues gracias a Dios he encontrado estabilidad laboral Y así he podido surgir junto a mi esposo Para mejorar nuestra calidad de vida ¿Qué me llevó a comprar los bienes raíces con inmuebles M&M? Pues desde que iniciamos con lo de la Casa de Vivienda Militar Buscamos en varios sectores, pero no nos alcanzaba lo uno el presupuesto Entonces vimos por el Face, lo de inmuebles M&M Y cuando venimos pues nos gustó la ubicación porque está central La facilidad de pago, lo uno Y pues que compramos sobre planos Eso nos generó, pues a mí me generó confianza Porque ustedes desde que llegamos pues mostraron los planos Los... ¿Qué llaman? Los... ¿Qué llaman? El diseño El diseño y los materiales Los acabados que nos ofrecieron en ese momento Pues nos gustaron Porque, o sea, ningún apartamento de los que habíamos visto tenía eso Ustedes se encargaron de todo el papeleo de lo de Caja... Caja... Caja Honor Caja Honor Mi esposo fue de diligencia de los papeles Y ustedes se encargaron del resto Pues... Lo que más nos generó fue la confianza Y pues ahorita cambiamos para el otro apartamento Por la... Que es más amplio La facilidad de pago que ustedes nos dan Eso ninguna inmobiliaria lo tiene O sea, esa parte de ustedes, excelente Perfecto, Enid Bueno, cuéntenos qué edad tiene... Nos dice que es del Cerrito El Cerrito, para los que no saben Es un lugar cerca a Capanplona Es de Norte de Santander Bueno, más que todo Santander, ¿no? Más que todo Santander Es algo pequeño Es un pueblito muy bonito porque por allí hemos pasado Pero cuéntenos, ¿por qué decide en esa búsqueda de oportunidades? ¿En qué campo laborar? Pues, como le decía, lo que más me impulsó fue mejorar mi calidad de vida Lo que me motivó salir de mi pueblo Pues, tengo 35 años Pues, acá en Pamplona ha sido una ciudad en la que uno puede vivir tranquilo Por su facilidad, por todo Y pues, gracias a Dios, siempre he contado con trabajo No he tenido que sufrir esa parte de que pronto me quede sin trabajo por mucho tiempo Siempre, pues, he encontrado trabajo Actualmente, pues, trabajo en la UCI Como auxiliar de farmacia Voy a cumplir dos años precisamente en este mes Y su familia, ¿cómo está conformada? Mi familia está conformada por mi esposo y mi hijo ¿Sólo tiene un hijo? Sí Solo tengo un hijo y pues él sí es de acá de Pamplona Y eso es otro que también, pues, por lo que estoy radicada también es por él Perfecto Bueno, Doña Anid De pronto las experiencias cuando Una cosa es comprar sobre planos y otra cosa es ya habitar el apartamento ¿Sí? ¿Qué diferencias vio de pronto entre sobre planos y el diseño que se le entregó? Pues, bueno, cuando con sobre planos, pues, uno decía ¿Será que de acá? O sea, yo principalmente lo veía como pequeño Pero ya cuando nos entregaron los apartamentos con los acabados O sea, para mí ese apartamento es muy bonito Es algo que, y pues, acá ya tenemos, ahorita cumplimos también dos años de estar viviendo Y pues, no hemos tenido inconvenientes Con acabados O sea, todo está intacto O sea, son materiales de muy buena calidad Lo que ustedes ofrecen Correcto Es decir, sí, nosotros intentamos también entregar a nuestros usuarios A nuestros propietarios No solamente tener la entrega y ya, sino permanecer con esa, con ese cliente Porque además nos volvemos como una familia Como ustedes pueden ver, Doña Anid y su esposo Ellos empezaron cambiando, entonces, solicitando el subsidio de Caja Honor Y unas cesantías Con eso iniciaron, que fue una facilidad de pago En ese proceso, ¿ustedes ya habían pensado en invertir en bienes raíces acá o en otra parte? No, ya acá Sí, porque es una muy buena fuente de ingreso Y pues que, o sea, eso es una ayuda única Porque por lo menos el estar pagando arriendo Es muy difícil, usted estar pensando todos los días Bueno, ya casi va a cumplir el mes ¿Será que sí me alcanza? Mientras que si ya tienen una vivienda Pues, sí hay que pagarlo el préstamo Pero es diferente porque ya usted está trabajando O sea, usted trabaja para pagar Lo que, algo que va a quedar para usted Y que es beneficio para su familia Claro Claro, señora Anid Este, bueno, cuéntenos de pronto el sector De, este sector de las Américas ¿Tiene alguna experiencia? ¿Cómo le ha parecido mientras ha vivido en este sector? Pues, este sector es muy concurrido Por la parte estudiantil Pero a la vez, pues, es tranquilo Y es seguro Para mí es seguro Porque, pues, la verdad No hemos tenido inconvenientes De acuerdo Bueno, nos dice que tiene 35 años Pero entonces, cuéntenos algo de sus sueños De pronto, cuando era pequeña Imaginaba ir a Campamplona O cómo eran sus sueños O qué sueños tiene No, pues, la verdad Cuando, pues, ya no imaginé Pues, que fuera a vivir a Campamplona Pues, y tampoco, pues, pensé Que fuera a conocer el papá de mí Por estos lados Pero bueno Pero es una experiencia, pues, muy bonita Porque, pues Acá está mi familia Eh, pues, sueños De pronto, pues, ahorita El poder culminar mi Mi carrera tecnológica Que estoy En la UNAM Y, pues, de pronto Poder montar esto Algo mío Un negocio No sé Algo que tenga relación Con mi carrera Eh, su carrera es Esto Radiología Imaginología Ah, de acuerdo Ah, qué chévere Bueno, entonces Si tienen alguna experiencia Ustedes allí Y requieren el servicio De radiología Y Farma No Radiología Imaginología Pues no es fácil Imaginología No es fácil porque es mucha plata La que se necesita para invertir Pero, pues Lo importante es tener ese sueño Y poder algún día cumplirlo Claro que sí Napoleón dice que Eh, cuando tienes un sueño No es pura casualidad Es porque lo puedes alcanzar Este Bueno Señora Anid Dentro de Esa historia Inspiración Usted ¿Cómo le podría decir A más personas Así, de su mismo perfil Que puedan invertir En bienes raíces Que compren su propiedad ¿Qué ventajas? ¿Qué desventajas? ¿Qué ha podido usted experimentar? Eh, pues Como Pues eso O sea Los invito a que se motiven Para que puedan comprar Puedan adquirir su propia vivienda Pues no es fácil Inicial no es fácil Porque Pues ahorita Las casas están costosas Pero la facilidad de pago Que ustedes nos brindan Es Es única O sea Esa parte Que ustedes No es solo vender Sino también Esa parte La parte De calidad humana Como que sí Tranquilo Nosotros lo esperamos Eh, mira que sí se puede O sea Esa parte Me parece Muy buena Y pues Es difícil iniciar Pero no es imposible Se puede llegar A ¿A qué? Adquirir su propia vivienda Para que Usted El día de mañana Vea su esfuerzo Y ya pueda decir Tengo el techo De mi familia Que bueno No poner en el salco roto Todos esos ingresos mensuales ¿Sí? Este Cuéntenos de pronto ¿Cuántos? Eh Bueno Me dice que tiene un hijo ¿Sí? Pero ¿Más familiares? ¿Tiene cerca? ¿O en dónde están sus familiares? No Pues actualmente Estoy acá sola Con mi hijo Y mi esposo Pero pues mi familia está en el cerrito Y pues mi otro hermano vive en Bucaramanga Pero pues La verdad no tengo así Pues tampoco estoy tan lejos Pero pues tan cerca Pero no Pues igual mantenemos contacto Pero Sí ¿Y vienen de pronto? ¿O usted va? Pues cada vez que yo puedo voy O Mi hermano Ellos vienen y me visitan Ah De acuerdo Vale señora Anid Entonces gracias Eh ¿Algo más de cómo ha sido de pronto Esa experiencia con Inmuebles M&M? Eh Pues ha sido una experiencia muy bonita Pues eso Eh Como usted decía Es una familia Pues es una familia muy acogedora Porque Pues siempre uno Ustedes están al pendiente de uno Ejemplo Que si uno necesita algo Uno los puede llamar Mira Y ustedes siempre están ahí O sea No es de esa parte Que le entregue ya a usted El apartamento Ya suerte Como dicen por ahí No Ustedes siempre están pendientes De ¿De qué? De lo De nosotros Claro que sí Bueno Y si la señora Anid Lo acaba de decir Nosotros no solamente Entregamos paredes Sino también esa calidad humana De por qué Porque nos interesa la familia Nos interesa el lugar ¿Sí? Fusionamos ese conjunto De sueños De ilusiones Porque las personas Llegan allí Con muchas ilusiones De tener su propiedad Y más de Eh Bueno Doña Anid y su esposo Ellos compraron en el Dorado El primer piso Y ahora compraron en Olimpo ¿Sí? Cuéntenos En Olimpo ¿Cómo es el apartamento? Pues en el Olimpo Me parece muy bonito Pues igual allá también se compró Sobre planos Pero pues allá es una Una que Una edificación más amplia Cuenta con su parqueadero Pues es un apartamento duple En el primer piso Pues encontramos lo que es la cocina La sala Comedor Y es amplio Y es amplio En el segundo Pues ya encontramos Lo que son las dos habitaciones El baño Y en el tercero Pues encontramos La habitación principal Que es amplia Y la terraza Va con zona barbecue También aparte está El salón de los eventos O sea Y el acceso es por rampa No es por escaleras O sea Son muchas cosas Que de verdad Pues lo motivan A uno A invertir Claro que sí Entonces ella Bueno Compró una buena propiedad Y ahora va a una propiedad mejor Es un ejemplo De inspiración A mí me llama mucho la atención Porque ellos piensan En seguir creciendo Y como le dice el diseño Pues que eligió Es muy bonito Y tiene muchas ventajas También para rentabilidad Y también para que ellos Puedan habitarlo Déjenos un saludo Al canal Señora Anid Pues un saludo Pues a ustedes Muchas gracias Por esa calidad humana Y pues A sus suscriptores Invitarlos a que inviertan Con ustedes Bueno Muchas gracias Así que ya lo saben Pueden tener la oportunidad De recibir los beneficios Sobre planos O también Beneficios para la plusvalía Con inmuebles M&M Que tengan una feliz tarde ¡Waah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!